Bueno, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a la última sesión de Valores en el Deporte, que queremos agradecer al Instituto Nuevo Rol Deporte y Junto que haya participado, que haya promovido esta serie de charlas en los valores en el deporte. Para terminar, hoy vamos a hablar del valor de la disciplina. Como siempre, la estructura de la charla será un concepto, una perspectiva neurológica, una perspectiva pedagógica, unas conclusiones y acabaremos con un paso práctico. Realmente, la pertenencia, si vamos a la RAE, se define como la doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo refirió a de Murano. Realmente, esta definición se queda un poco corta y podemos entenderla como el conjunto de reglas sobre los mayes, cuyo cumplimiento de una manera constante conducen a cierto resultado. Y hay tres aspectos que son fundamentales. Es algo que tiene que hacer uno, una cosa individual, es algo que necesita que sea constante y que está encaminado a obtener un resultado. Tres aspectos que son fundamentales en el deporte. O que va inherente a la práctica deportiva. Desde el punto de vista neurológico, esta definición conlleva que hay que cumplir una serie de normas, una serie de tareas, una serie de trabajo. Como hemos dicho, tiene que ser de forma constante y que nos lleva a obtener un resultado no inmediato. Esto al cerebro le cuesta siempre. Todo lo que no es fácil, al cerebro le cuesta. Esto genera, por lo que podríamos hablar, de un malestar neuronal. Y además, ese malestar neuronal va a tener siempre una serie de distractores que nos van a tratar de alejar de lo que es la disciplina. Y eso conlleva un esfuerzo individual y personal importante. Por ejemplo, si hablamos del mundo deportivo, la disciplina a la hora de mantener un entrenamiento férreo, prolongado en el tiempo, etc., versus un distractor, como podría ser irte de jorga con los amigos, al cerebro, a priori, a primeros, de primeras sinastas, muy trabajados y no eres muy conscientes, etc., pues siempre va a tender a orientarse a los distractores. Por eso digo que el esfuerzo inicial es muy importante. Y es importante que sepamos que inicialmente se genera malestar neuronal. Hay una noticia buena, hay una noticia mala. La noticia buena es que el cerebro te va a ayudar, porque cuanto más constante eres, menos te cuesta. Lo que va a hacer es que menos te cueste. Pero lleva su tiempo. Normalmente, para que el cerebro interprete una cosa como una rutina, como un hábito, se dice que tarda entre 18 y 200 días, depende de los hábitos, como sean, y una media de 60 días. Así que, si tú empiezas y tu objetivo es, digamos, tener una rutina de levantarte bien, una disciplina de levantarte pronto, más que bien, pues de los primeros días te va a costar, pero luego va a haber un punto en que ya no te va a costar. Lo que vas a hacer es relativamente sencillo. Va a eliminarse ese malestar neuronal. Y es muy importante reconocer el tiempo en empezar a ver resultados. Ser conscientes en el tiempo en empezar a ver resultados, porque eso va a activar nuestro sistema de rentabilidad. Yo supongo, por ejemplo, si el objetivo que tenemos es portarnos físicamente muy bien, pues es probable que en 30, 40, 50 días empecemos a ver algún resultado. Pero si nuestro objetivo es competir en la Copa del Mundo, que se celebra cada cuatro años, en 30 a 60 días no vas a ver resultados. Entonces, si tú tienes el objetivo de la Copa del Mundo y te pones a ver resultados de los 30 a 60 días, tu cerebro va a decir, esto no funciona, no sigas. Entonces, por eso es muy importante reconocer el tiempo a la hora de empezar a ver resultados. Lo que llama la noticia es que los distractores no desaparecen. Con mucho que los distractores siempre van a estar ahí. Entonces, ¿cómo redunda esto a nivel cerebral? Bueno, pues eso es lo que nosotros conocemos como la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro de adaptarse a las nuevas situaciones. Es decir, si yo tengo una disciplina, en este caso deportiva o de entrenamiento, mi cerebro se va a acostumbrar o va a interpretar que eso es lo normal y va a cambiar su estructura. Se va a abrir una serie de neuronas que van a conectarse y van a hacer que esa disciplina nos cueste menos. Yo siempre digo que Nadal, aunque juega el tenis a la zurda, él es diestro. Su cerebro fue capaz de adaptarse al entrenamiento con la zurda y ya no le cuesta. Nosotros si empezamos a jugar a tenis con la izquierda, si somos diestros, nos va a costar mucho. Vamos a tener un malestar neuronal, que es lo que acabo de explicar. Una vez que pasa el tiempo, cuando tu cerebro modifica, porque esto no lleva una modificación en los patrones cerebrales, en las condiciones neuronales, pues ya no te va a costar. Por eso Ramón y Cajal decía que todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Es decir, nosotros podemos darle forma a nuestro cerebro, podemos hacer el cerebro interpretar de una forma o de otra en base a la experiencia, entrenamiento, a la disciplina, etc. Y bueno, como última sesión, pues quería profundizar un poco en estos mecanismos de plasticidad cerebral. Para que os hagáis una idea, nosotros cuando nacemos, tenemos este componente de aquí, ¿no? Tenemos varias redes neuronales establecidas, pero son muy pobres, muy pocas conexiones entre sí, solo hay unos mecanismos de conexiones, etc. Digamos que el de carreteras, estaríamos en una carretera muy comarcal, en la que, bueno, pues puede haber baches, hay interferencias, etc. Nuestro cerebro se va desarrollando. Ya no hablo a nivel de la edad infantil, incluso a nivel de adulto, una estrategia. Entonces, empiezan a crecer nuevas neuronas y nuevas conexiones que no todas van a ser eficientes y no todas van a ser eficaces, pero nuestro cerebro genera muchas para que nosotros nos decantemos por las más eficaces y las más eficientes para esa tarea o para esa actividad. Entonces, digamos que hay un momento en el que esa carretera comarcal pues ya pasa a ser algo más, por lo que hay mucho tráfico, mucha interferencia de otros fluidos, digamos, de otras conexiones, de otras áreas cerebrales que no debieran estar, porque para aprender las hemos necesitado, ¿no? Y con todo esto, nuestro cerebro va a elegir qué es lo que quiere, de modo que al final se van a quedar solo las conexiones más eficientes, las más eficaces, y la que a nosotros nos sirve, o a nuestro cerebro le sirve para esa actividad o para eso. ¿Cómo consigue todo eso? Con la disciplina, con la experiencia dependiente. De tal forma que en el cerebro no solo se generan conexiones neuronales, lo que es muy importante, deceptar conexiones neuronales. Temos que respetar conexiones neuronales. Eso es muy importante. Mejor hacer, por ejemplo, si estamos hablando de una actividad, hacerla tres veces muy bien que hacerla diez veces mal. Porque si la hacemos tres veces muy bien, vamos a fijar esas conexiones que son las más eficaces, las que hacen que hagamos esa actividad muy bien. Pero, indudablemente, esto lleva mucho tiempo. Lleva tiempo de que se establezcan las conexiones, etcétera. Con lo cual, no podemos pedirle a la disciplina, pedirle a esos cambios neuronales que se hagan más rápido de lo que el cerebro puede hacerlas. Por eso es muy importante lo que decíamos antes de cuándo mirar los resultados. No puede ser que si mi objetivo es potenciar la musculatura, yo me vaya un día solo al gimnasio y me ponga a coche de hacer musculación, porque eso no me va a servir. Eso estoy haciéndolo mal. Estoy generando unas redes neuronales alteradas e equivocadas. Mucho mejor que haga unas sesiones más cortas, durante más tiempo. Yo le enseño a mi cerebro qué es lo correcto y qué es lo eficiente. Eso es la base del entrenamiento. De esto que estamos hablando es la base del entrenamiento desde el punto de vista neurológico. Modificar las estructuras cerebrales para que el deportista entienda qué es hacerlo bien. En base a su experiencia, reforcemos que hacerlo bien es así. Tenemos esas autopistas cerebrales para esas determinadas actividades que nosotros estamos tratando de entrenar o tratando de mejorar. Eso a nivel cerebral conlleva muchas cosas. Conlleva un crecimiento de neuronas. Vemos que se generan nuevas neuronas para poder hacer todo esto. Conlleva un crecimiento de las dos estructuras de las neuronas, tanto de los anzones como de las dentritas. Y además conlleva muchísimas conexiones nuevas entre neuronas. Lo que hace toda esa amalgama de redes y fibras que comentábamos antes. Además, las otras células que están en el cerebro que no son las neuronas sino las células viales también crecen y sirven de sostén a esas nuevas autopistas que estamos generando. Hay una... Crecen los vasos sanguíneos y a nivel más profundo del cerebro sabéis que las neuronas están rodeadas de una sustancia que se llama mielina. Pues se genera mielina, se estructura la mielina. O sea que todo esto que hemos hablado conlleva unos cambios estructurales a nivel cerebral que en última instancia suponen crecimiento de neuronas, nuevas conexiones neuronales y organización de las fibras para que la vía más eficiente se genere. Y de otra forma, poniendo otro ejemplo, si nosotros... Nuestro objetivo de entrenamiento a nivel cerebral es que este punto conecte con este punto inicialmente vamos a generar muchas conexiones neuronales, muchas formas de llegar al mismo punto. Poder ir por aquí, vamos a poder ir por aquí, vamos a poder ir por aquí, pero estas conexiones, todas estas conexiones son conexiones débiles y confusas. No son... Es como cuando un niño empieza a andar con un desequilibrio, se agacha para pillarse, se cae, etcétera. Porque conexiones para esto todavía son débiles. Con el entrenamiento, con la disciplina, lo que vamos a conseguir es que el circuito más eficiente y más eficaz se potencie. Y los otros los desechamos. Y esto es lo que a nivel científico se conoce como potenciación a largo plazo y depresión a largo plazo. Una vez que este circuito está fijado, es muy difícil desaprenderlo. Es decir, ninguno de nosotros podemos decir voy a dejar de saber andar en bicicleta. Porque una vez que lo has aprendido, es muy difícil desaprenderlo. Por eso un deportista de élite, un deportista que llega a alto nivel, no tiene mucho sentido seguir explicándole qué es el entrenamiento. Porque ya ha hecho muchos entrenamientos en sus circuitos cerebrales de lo que es el entrenamiento, el sacrificio que tiene que hacer para llegar a ese nivel, las metodologías las tiene mayormente rendidas. Hay que buscar otras formas. Entonces, para todo esto se necesita tiempo. Cada sistema en su momento no tiene mucho sentido que en un niño de seis, siete, ocho años trabajemos condicionantes cognitivos muy elevados porque no tiene desarrollado todavía el sistema cognitivo. Es muy importante que en esas edades trabajemos o les divulguemos la disciplina, por así decir, nivel motor porque cuando están desarrollando su sistema motor. Sin embargo, en un cadete, un jugo unil, pues probablemente el nivel motor van a perfeccionarse mucho pero podemos empezar a trabajar mucho en su capacidad cognitiva, en su disciplina cognitiva. Importantísimo es experiencia dependiente. lo que os decía antes, si no mandamos impulsos por esas vías, esas vías no se van a certificar, no se van a hacer potentes. Emoción dependiente, aprendemos mucho mejor si hay emoción. Si somos capaces de que el deportista tenga esa disciplina con una emoción positiva, lo digo, una emoción positiva, pues le va a sacar un mayor rendimiento. Es eficacia dependiente. Si el deportista ve que todo lo que está haciendo no sirve para nada, pues al contrario, va a tratar de desechar esa disciplina. lo que os decía, es difícil desaprender. Es difícil desaprender. De modo que como entrenadores, formadores, ando desde el punto de vista de la disciplina, somos unos referentes para nuestros alumnos o deportistas. y podemos sembrar mucho y es muy importante que entendamos lo que es sembrar. No pretendamos recoger frutos de algo que todavía no puede recolectar. Para que os hagáis una idea, el sistema nervioso empieza a generarse en la semana en el útero que acaba de desarrollarse a los veintitantos años. O sea, necesita mucho tiempo. Todos estos cambios que estamos hablando necesitan mucho tiempo. Es imposible que en una temporada recojamos unos frutos enormes. Muchas veces, y a mí me ha pasado con mis cuales que yo he tenido, que he querido obtener resultados mucho antes y luego me los encuentro cuando ya son juveniles o cuando ya son senior y dicen me acuerdo con los entrenamientos cuando nos decías esto. Yo ahora entiendo, antes no lo entendía, ahora soy capaz de implementarlo, antes no. Entonces, yo creo que eso es importantísimo. Por eso, tenemos que orientar el desarrollo, como deberíamos tener esa obligación de orientar el desarrollo de los deportistas. Importantísimo también individualizar al deportista, porque esto que yo os he contado no es en todos los deportistas igual y al mismo tiempo, ni con las mismas experiencias. Cada chaval necesita vivir su propia experiencia, necesita interpretarlo en base a su contexto, necesita madurarlo, cada uno madura de una forma distinta. Por eso, distintas actividades tienen efectos diferentes en deportistas distintos. Y, en definitiva, tenemos que tratar de mejorar al deportista. Yo os animo a todo este concepto de la disciplina y a todo este concepto de entrenadores y orientarlo de esta manera. Principalmente, hablando, como estamos hablando siempre en estas charlas, de deportistas de edades cadetes juveniles y no a un nivel profesional, sino a un nivel más amateur. Creo que es muy importante orientarlo así. Y ahora os dejo con Ander, que va a hablar desde la perspectiva pedagógica. Bueno, muchas gracias, Manu. Buenas, hola a todas y a todos. La disciplina. Bueno, yo, antes de meterme de lleno en la definición del concepto desde la perspectiva pedagógica, me gustaría hacer una aclaración de la disciplina, lo que, personalmente, cuando me puse a trabajar en el valor de este mes, para mí, basado en nada, el concepto de disciplina iba a decir tiene, pero bueno, después de haber trabajado en esta presentación, tenía una connotación negativa, ¿no? Un poco, era como, para mí la disciplina estaba muy relacionada con la autoridad, con el modelo más conductual y claro, y empecé un poco a investigar sobre el tema preparando esta presentación y encontré materiales, pues que, como veis en esta tabla, un material publicado por el gobierno de Cantabria, que como sabéis yo, desde el ámbito educativo, ¿no?, de las ciencias de la educación, la disciplina en concreto se, vamos a decir, que se corresponde más con un modelo deportivo que va más hacia la competitividad, valores de ese tipo y se desliga un poco de esta propuesta desde el contexto educativo. Sin embargo, sí que es verdad que hay materiales publicados en la revisión bibliográfica que he hecho de todo tipo y lo que he conseguido es en mí y voy a intentarlo hacerlo en vosotras y en vosotros es de construir para los que y las que podéis tener esta perspectiva es de construir este concepto de disciplina y darnos cuenta que en verdad es totalmente adaptable o como decir totalmente extrapolable digamos al contexto del deporte educativo. Y bueno, para meternos de lleno ya en la definición del concepto ¿qué es la disciplina? Si pasamos a la siguiente diapositiva por fa la definición de la disciplina es una actividad una puesta en marcha o un conjunto de iniciativas que se caracterizan por una implicación física o mental de la persona en este caso del deportista o de la deportista con una intención lúdica competitiva en la que se deben seguir una serie de reglas previamente establecidas aquí he subrayado el previamente establecidas con un asterisco que va hacia el concepto como veis en la parte inferior de la diapositiva de los acuerdos de convivencia no voy a volver a explicar qué son creo que ya lo he hecho en un par de presentaciones pero de verdad acuerdos de convivencia si con estas presentaciones que hemos hecho se ha conseguido que a alguien le quede claro qué son los acuerdos de convivencia y los pone en práctica o sea totalmente satisfecho me doy con este trabajo recordamos así en medio segundo los acuerdos de convivencia son es una forma de establecer una serie de reglas de forma democrática entonces es una forma de ponernos entre todos y todas de acuerdo de cuáles son las reglas que vamos a tener en cuenta no vamos a llamar a esto ni normas ni reglas tampoco deberíamos sino acuerdos de convivencia y vamos a a ponerlo en marcha y teniendo muy claro entre todos y todas cuáles son las consecuencias de faltar a esos acuerdos o de llevarlos a cabo y volviendo un poco a la disciplina la disciplina como tal implica una serie de valores extra a los que está totalmente directamente relacionado por un lado está el orden la perseverancia el respeto y por último muy importante el compromiso que después es un valor al que le voy a dedicar una vez positiva porque me parece importante subrayar esta idea bueno en cuanto a la revisión bibliográfica o estudios que he consultado destacar un par que que proponen que la orientación a la tarea y la autodeterminación la orientación a la tarea es como la iniciativa que tenemos en este caso los deportistas y las deportistas para resolver el trabajo la tarea que tenemos y la autodeterminación que es la capacidad que tenemos de decidir pues estas dos variables predicen comportamientos relacionados con la disciplina es decir a mayor nivel de orientación a la tarea y de autodeterminación mayor presencia de conductas relacionadas con la disciplina ¿no? en este caso deportistas que que tengan una iniciativa por resolver la tarea el trabajo y sientan que tienen capacidad de decisión y la pongan en práctica pues estas personas no se van a sentir obligados obligadas a estar en silencio a respetar a nuestros compañeros y compañeras a respetar los acuerdos de convivencia que hemos planteado etcétera y entonces de esta forma lo que se hace es garantizar la disciplina estudios más recientes relacionan la disciplina con la motivación que es el valor del que hablamos el mes pasado y es que un clima motivacional centrado en la tarea en el ejercicio en lo que se hace se relaciona con conductas de disciplina y por otro lado un clima motivacional yo me motivo para alimentar el ego esto se relaciona directamente con conductas justamente contrarias a la disciplina de indisciplina ¿qué implica? ¿cuáles son las implicaciones de la disciplina? bueno por un lado la fuerza de voluntad que tenemos que tener nosotros y nosotras para realizar rutinas tanto pre durante y post de entrenamiento rutinas este concepto es prácticamente un sinónimo de los hábitos a los que ha hecho referencia a Manu que yo también especificaré un poco más adelante por otro lado un seguimiento de las recomendaciones de los y las profesionales que nos van a orientar etcétera o sea hacer caso a los consejos y a y a lo que las personas que trabajan con nosotros y nosotras pues nos nos den ¿no? por otro lado implica una organización del tiempo en relación con nuestras responsabilidades gestionar tiempos de descanso por supuesto siempre para buscando la óptima recuperación tanto física como mental llevar a cabo hábitos saludables para mejorar el estilo de vida en general y por último el compromiso que es el valor al que he hecho referencia anteriormente con las actividades porque esto es algo que va a garantizar esa disciplina que estamos construyendo ¿no? en los deportistas y en las deportistas causas bueno ¿qué causas determinan una conducta disciplinada o indisciplinada? pues esto es uno de los aspectos que más inquieta a personas que se dedican concretamente a investigar sobre sobre la disciplina en este caso en el contexto deportivo ¿no? porque sí que hay sí que se ha llegado a una comprensión de los mecanismos cognitivos o sea del pensamiento que se relacionan con estos comportamientos pero no hay un acuerdo digamos o sea se hace referencia a múltiples variables en este caso bueno entre las causas más comunes que he podido consultar que no garantir pues que no que no van de la mano esta disciplina y que son aspectos a trabajar para conseguirla está la falta de motivación tanto por parte del entrenador o la entrenadora como por parte de los deportistas y las deportistas que esta es la motivación os recuerdo que fue el valor anterior y por otro lado en el segundo y el tercer punto estarían pues el nivel no adecuado de las actividades planteadas en las sesiones de entrenamiento etcétera o la falta de organización si os das cuenta estos dos aspectos están directamente relacionados con las personas que bueno en este caso vosotros y vosotras que os encargáis de entrenar de diseñar esas sesiones para los deportistas y las deportistas en la siguiente diapositiva he hecho una captura de una noticia que he leído en concreto en natación deporte de natación sincronizada bueno titular los psicólogos deportivos creen que una justa disciplina es necesaria para el éxito en el deporte vale pero si luego leemos un poco el texto esta disciplina siempre parece como que la vamos a adjudicar o digamos van a adjudicar o pensar que los que tienen que ser disciplinados que sí son los deportistas y las deportistas pero en este caso también hace referencia a la disciplina de los entrenadores y las entrenadoras he subrayado los buenos entrenadores tienen que ser muy disciplinados pero con un criterio exigiendo poco a poco y marcando metas alcanzables desde la disciplina se debe permitir que los jugadores sean los protagonistas saber cuando motivar animar y por supuesto saber escuchar con esto que es lo que quiero contextualizar un poco como nosotros como responsables de estos procesos de entrenamientos y en el contexto deportivo como nosotros también tenemos que garantizar que seamos personas disciplinadas y lo que queremos es que los demás y las demás lo sean y una forma para que demos pie a que haya conductas disciplinadas es pues controlando la situación y planificándola bien esto es en las sesiones de entrenamiento esto es un modelo lo que planteo aquí es un modelo que básicamente lo que busca es garantizar una sesión de entrenamiento por ejemplo bien organizada preparada metodológicamente y adecuada al nivel del grupo al que va dirigido estos son variables que ayudan a mantener la disciplina porque de esta forma el control del comportamiento debidamente pues contextualizado en una situación de orden además permite conseguir los objetivos propuestos en cada sesión muy por encima y muy rapidamente os voy a resumir las tres fases en las que nosotros y nosotras como entrenadores y entrenadoras debemos basarnos para diseñar estas sesiones de entrenamiento fundamental la preparación del entorno físico planificar las actividades e identificar las expectativas que tenemos con respecto al comportamiento de los y las deportistas en cuanto a la segunda fase la comunicación que es fundamental desde el primer momento comunicar las expectativas de comportamiento a los deportistas y las deportistas y por último la tercera fase que es la de mantenimiento es en esta sesión de entrenamiento garantizar que ese orden deseado se mantiene y que ese incremento en la participación de las dinámicas de los ejercicios de una forma disciplinada se garantiza ¿no? ¿qué beneficios tiene que haya disciplina en el contexto deportivo? pues se van a consolidar los hábitos al principio cuesta pero después llegará un momento en el que estas conductas aparezcan de forma automática por supuesto el logro de objetivos desde una perspectiva disciplinada unas conductas que garantizan pues eso que se llevan a cabo de una forma disciplinada se va a aumentar la probabilidad de logro de las metas la replicabilidad en otros contextos porque cuando una persona es disciplinada en un contexto es muy probable que esos constructos cognitivos que pones en marcha para ser disciplinado o disciplinada en ese contexto los puedas ampliar a otros contextos el refuerzo de la autoestima porque al final lo que se consigue es garantizar una satisfacción personal un crecimiento un desarrollo etcétera y por último el ejercer de modelo ¿no? que las personas que actuamos de una forma disciplinada en este caso pone ese modelo de entusiasmo para otras personas y contagiar ¿no? de ese modo superante digamos de esa forma de actuar ¿qué tipos de disciplina existen? voy a hacer en esta primera tabla se diferencian tres tipos que son tres tipos de disciplina que son características del ámbito laboral de todo lo que es la psicología de los recursos humanos del trabajo etcétera pero que es totalmente aplicable al contexto deportivo que es en el que estamos ¿no? los tres tipos serían la preventiva la correctiva y la progresiva la preventiva hace referencia a fomentar la autodisciplina evitando las sanciones y tiene una perspectiva democrática ¿por qué? porque estamos hablando de una prevención primaria ¿qué es la prevención primaria? la prevención primaria es una prevención real porque esto se hace antes de que pueda ocurrir una conducta indisciplinada etcétera se forma se educa en este caso a los deportistas y a las deportistas antes de que ocurran conductas que luego pues no sean para nada deseables ¿no? desde la perspectiva de la disciplina el segundo tipo es la disciplina correctiva ¿qué está? es cuando hay una una infracción o una conducta no deseable este hecho va a tener una sanción y estos efectos no son deseables ¿no? para la persona esto haría referencia a la prevención secundaria y por último la prevención terciaria que es la hacer referencia a la disciplina progresiva y es cuando ya la falta de digamos que las faltas que ocurren son muy muy a menudo y en este caso ya hablaríamos de sanciones más severas o de tratamientos específicos o de diseñar planes de intervención con el objetivo de acabar con digamos con esas conductas que tan presentes están en el día a día ¿no? en cuanto a otra clasificación que está la anterior del ámbito laboral y aquí esta seguramente si muchos si muchas de los que nos escucháis y las que nos escucháis sois madres padres os sonará los distintos tipos de disciplina que hay en el contexto familiar se habla de la severidad de la permisividad y de la disciplina positiva la tercera de ellas la positiva está en rojo porque luego me va a centrar un poco más en esta perspectiva pero yo creo que es bastante recomendable que nos vayamos una a una la severidad hace referencia a una disciplina que se se caracteriza por un excesivo control ¿no? reglas castigos las personas no son partícipes en este proceso de toma de decisión digamos lo que siempre se ha conocido como mano dura ¿no? la permisividad la ausencia de límites es todo lo contrario o sea el extremo opuesto ausencia de reglas sin límites que para un proceso de entrenamiento de chavales y chavalas son igual de poco recomendables tanto la primera como la segunda forma y en cambio tenemos la tercera forma de disciplina que es la positiva que tiene una versión democrática de todo el proceso ya que hace referencia a una decisión compartida y por supuesto o sea un aspecto característico de esta forma de disciplina es que se hace desde el cariño sin dejar de lado la firmeza por supuesto el respeto y una comunicación fundamental ¿no? en todo este tipo de procesos la disciplina positiva ¿por qué? ¿no? ¿por qué se propone esta forma de disciplina en el contexto deportivo? pues bueno porque yo creo personalmente y por trabajos que he podido leer que hoy en día existe un cambio ¿no? en el rol del entrenador o entrenadora en otras épocas pues las personas que se encargaban de entrenar poseían un estilo mucho más estricto y pero hoy en día yo creo que tanto como entrenadores y entrenadoras como los y las deportistas han cambiado mucho y hay otras necesidades ¿no? entonces hoy en día digamos la figura del entrenador o la entrenadora debería ser un un mix he puesto un mix pero bueno es un nuevo rol de entrenador o entrenadora debería contener una mezcla de respeto como en su figura de responsable o de entrenador o entrenadora y o con las diferentes herramientas de comunicación que debe poseer pues la persona ¿no? que se encarga de los entrenamientos ¿cómo se consigue esta disciplina positiva? con respeto mutuo tanto por parte del entrenador con el deportista o la deportista y viceversa el aprendizaje de los errores los errores no nos tenemos que olvidar que son una oportunidad para aprender independientemente del resultado de lo que pueda pasar vamos a aprovechar esa oportunidad porque es una oportunidad es una oportunidad de aprendizaje y no hay que dejar que pase por alto los castigos vamos a intentar no llevarlos a cabo ¿por qué? porque pues porque básicamente una disciplina que pretende enseñar y educar fomentando el deporte ¿no? no debe ser ni permisiva pero tampoco punitiva hay que buscar soluciones ¿no? a esos a esos errores o esas cosas que puedan pasar ya que el castigo que en alguna otra presentación previa ya hemos hecho referencia pues que tiene es efectiva pero a corto plazo ¿no? porque luego a largo plazo a medio o largo plazo tiene consecuencias negativas como por ejemplo pues que al final cuando se comete un error si sé que me va a pasar algo negativo pues voy a esconder ese error pero si de ese error que ha pasado se aprovecha y se utiliza y se utiliza como un recurso para aprender y para que no vuelva a ocurrir pues seguramente no lo vaya a esconder ¿no? la comunicación efectiva la que ya ha hecho referencia y por último lo importante que es alentar animar pero no alabar ¿no? poniéndole énfasis en que se puede crecer y evolucionar cada vez más pero no tiene por qué ser un proceso que se que se que se que se que se nutra básicamente o que que cuyo objetivo único sea el éxito sino que hay que disfrutar del proceso y luego las las consecuencias de ese crecimiento ya se verán cuáles son las estrategias bueno aquí voy a explicar rápidamente una teoría de que que se que se orienta básicamente al desarrollo de los hábitos que Manu también ha hecho referencia porque hay autores que que hablan de la importancia de desarrollar la disciplina a partir del desarrollo de la puesta en marcha de hábitos ¿no? de una serie de hábitos positivos que voluntariamente decidimos todas las personas incorporar en nuestro día ¿no? ¿qué es un hábito? un hábito es una conducta una acción que es repetida de manera constante por una persona y esto nos va a llevar al final a que la disciplina ya que estos son hábitos positivos que van de la mano de la disciplina pues al final la disciplina va a venir dada de forma nata ¿no? una vez que adquiramos esos hábitos 7 claves que definen estos autores para el desarrollo de estos hábitos vamos a empezar por el small pequeño la clave de los para definir los hábitos es que tienen que ser hábitos diarios hábitos que hacen referencia a cambios pequeños del día a día cosas prácticas no hablar de objetivos o sea objetivos grandes no vamos a ir poco a poco y viendo los resultados que tenemos específico las acciones a convertir en hábitos deben ser cosas específicas concretas tiene que ser algo apoyado es muy útil en este caso para que tengamos en cuenta los hábitos en el día a día que busquemos recordatorios o pistas cosas que nos lleven a que nos recuerden que tenemos que poner en marcha esos hábitos compartidas es muy beneficio también que compartamos que hablemos con las personas de los hábitos que nos estamos planteando y poner en práctica totalmente la literatura habla de que el compromiso público hasta allá el compromiso público quiero decir que tú al compartir este compromiso que tienes con los hábitos se garantiza la eficacia de de ese proceso que pones en marcha el registro siempre todo lo que vayamos consiguiendo registrarlo al final te motiva y te anima a seguir el contexto es muy importante el contexto físico el entorno en el que se quiere trabajar el hábito el hábito positivo que después conllevará la conducta disciplina para ver si hay recursos físicos en el entorno que nos imposibiliten y no nos dificulten este proceso y por último el social el aspecto social el rodearnos de personas que nos ayuden y nos apoyen en este hábito buscar personas aliadas estos autores hacen referencia a que para poder conseguir el desarrollo de estos hábitos positivos bastaría con tener garantizadas tres de estas siete claves y de esa forma en un objetivo a medio largo plazo después de haber interiorizado una serie de hábitos positivos pues garantizaríamos un poco esas conductas de disciplina en el día a día situaciones de riesgo son situaciones que en el día a día pues pueden pueden hacer que esas conductas de disciplina corran peligro pues para empezar cuando no se garantiza el cuidado y la vigilancia en los entrenamientos por parte del entrenador o la entrenadora la ausencia de límites es muy importante poner límites no dejar que como se dice en la calle que se suban a la chepa o sea no se puede porque una vez que lo hagan es muy difícil volver atrás por ejemplo cuando imagínate yo como entrenador hago un chiste nos reímos todos y todas pero habrá un momento en el que ya y marcar bien esos límites y cuando y hacer ver cuando sí y cuando no regulación emocional de la persona que entrena yo como entrenador si vengo enfadado al entrenamiento que no se me note bueno intentar por lo menos que no se note la ausencia de reflexión es un riesgo ya que el razonamiento es fundamental para ser conscientes de que conductas debemos llevar a cabo y cuáles no el mal ejemplo al final nosotros y nosotras somos modelos de conductas y no o sea si exigimos a los chavales y las chavalas que sean puntuales nosotros no podemos llegar tarde una excesiva permisividad los límites esto va muy de la mano de ello y por último el riesgo de excesiva confianza está bien que nos seguimos bien con los chavales y las chavalas pero siempre siendo conscientes de dónde estamos de quién qué rol juega cada persona etcétera y bueno aquí un link de un artículo que me parece muy interesante y es que hacen referencia hablan de casos de deportistas pues que su carrera profesional se vio estancada por conductas disciplinadas y así como en otras ocasiones en otras sesiones hemos hablado de hablar de pues hemos hablado perdón de poner ejemplo de deportistas que logran cosas de tal forma porque así pues vemos admiramos a esa persona y vemos que de esa forma se puede conseguir cosas con esas conductas positivas etcétera en este caso es todo lo contrario y es ver como personas deportistas que han echado por tierra toda su oportunidad de desarrollo profesional en el ámbito del deporte por básicamente por no tener disciplinas y como he dicho antes el compromiso que es un valor que bueno como ves en la definición el compromiso es lo que transforma una promesa en realidad y va totalmente de la mano relacionada con la disciplina es fundamental el compromiso con el deporte conmigo mismo como pone los distintos tipos conmigo mismo con mis iguales y con el equipo con el club con ser conscientes de que todos vamos y todas vamos en un barco con un mismo objetivo con un mismo fin es fundamental y como se desarrolla este compromiso pues desarrollando buen clima definiendo los objetivos grupales para que cada uno y cada una sepa hacia donde va hacia donde va ese barco una comunicación clara aunque estemos hablando en este caso a nivel grupal es fundamental que haya una dedicación individualizada como antes también comentaba Manu valorar el talento y por último hacer entender el momento de las propuestas y cumplir con lo prometido si en un primer momento nos planteamos un objetivo recordar que ese objetivo se ve presente y que seguiremos trabajando bueno y para concluir un poco desde esta aproximación conceptual el valor de la disciplina decir que es un valor que parte de la determinación de la madurez de la estabilidad y de la firmeza con la que se plantea un fin un objetivo y por tanto se trata de un acuerdo claro y explícito entre todas las partes de las conductas a mostrar los pensamientos a mantener y de los valores en su conjunto a defender y aquí he añadido esta cita que dice que la disciplina es el puente entre lo que eres y lo que anhela ser o lo que plantea ser en un futuro y bueno ahora Manu va a definir un caso práctico cuando quieras Gracias Ander bueno y realmente bueno es un caso práctico que alguno de vosotros ha podido tocar y es que acabas de entrar a formar parte del cuerpo técnico de un equipo de cadetes plantea si a esta edad debe iniciarse el trabajo de la disciplina individual me gustaría que bueno que pensarais si creéis que sea la edad de los 15 16 años una edad óptima para empezar a trabajar la disciplina mi experiencia personal es que sí indudablemente pues yo os diría que tengo un equipo de 19 jugadores y yo creo que en 17 están para trabajar la disciplina hay probablemente de los que todavía tienen que madurar un poquito más pero creo que es una edad adecuada probablemente infantiles no sea la edad en la que trabajar este valor o esta tarea entonces como bueno pues como la idea es que sí que podemos empezar a trabajar esto bueno como promueves la disciplina en un equipo de cadetes lo que me gustaría pensarais un poco como siempre decimos nosotros no tenemos la certeza absoluta de todo no bueno en base a la experiencia de los movimientos pues la idea es hacer una aproximación que pensarais un poco con todo lo que hemos escuchado porque una de las cosas decía que yo comentaba en el principio es una cosa que en el que vamos a trabajar la disciplina tiene que haber mandado ya tiene que ser capaz de entender el valor entonces ¿cómo podríamos promoverlo? pues bueno la verdad es que sin sin el sin la necesidad de de estar en la certeza un poco como resumen y para finalizar este este valor creo que ha quedado muy claro que tenemos que favorecer la creación de los hábitos porque es algo fundamental para la disciplina yo he tenido la oportunidad de contactar de hablar y estar incluso trabajar con varios deportistas profesionales todos hablan de este valor como algo muy muy importante y yo diría más creo que es muy importante no solo para la práctica deportiva porque los hábitos nos ayudan ayudan a que nuestro cerebro esté más cómodo que no tenga ese malestar neuronal que hablábamos antes evidentemente tenemos que fomentar los valores deportivos parte de la disciplina como ya os he comentado que van de la mano la disciplina como es la responsabilidad el compromiso y el resto es fundamental un último asesor incluso antes de empezar a trabajar la disciplina porque si tenemos un deportivo comprometido y respetuoso va a ser muy fácil de trabajar la disciplina que si no hemos conseguido responsabilidad y a mí me ha pasado he tenido que en ese momento eran irresponsables tratar de incumbrar la disciplina es imposible si hay una irresponsabilidad de base por los motivos que sean no estoy haciendo un juicio estoy haciendo algo que es evidente muy importante yo creo es a la hora de trabajar la disciplina es que el deportista estudie sobre el deporte esto aquí no es todo físico y de hecho estamos hablando de temas de la neurológica y pedagógica entonces es muy importante que el deportista estudie el deporte estudie porque hay que estar bien nutrido porque hay que tener un buen descanso o sea no lo podemos decir pero tenemos que tratar y el estudio no significa sentarse delante de un libro y venga me voy a poner a no el estudio a día de hoy tiene muchas patientes distintas pero es muy importante que el deportista que tenga una disciplina en un ámbito deportivo entienda todo y cuanto más mejor sobre ese deporte ya lo hemos comentado debe dejar asesorarse un acompañamiento y tenemos que ser nosotros responsables hasta dónde podemos llegar hay cierto nivel de deportistas que quizás nuestros conocimientos ya han llegado a su tope hay que dejar que otro tipo de profesionales que vengan o que nos ayuden o que colaboren hemos dicho establecimiento de metas y objetivos tienen que ser medibles tienen que ser alcanzables tienen que ser fijados en el tiempo para no frustrar que esa disciplina no alcance el objetivo deseado y entonces nuestro sistema de recompensa caiga y dos aspectos muy muy importantes también yo creo es fomentar el descanso y el ócio que lo decía antes es muy importante que el deportista entienda el descanso el descanso todos los niveles porque hay veces que te encuentras deportistas que para descansar se hacen una metada de deporte en tu lado o se meten en una serie de estrés por otras actividades al descanso entiendan que es el descanso entiendan que beneficios en el descanso cómo conseguir ellos un descanso porque no todos descansamos exactamente igual la gente que descansa viendo una serie de Netflix que descansa en el campo tienen que conocerse y lo mismo en cuanto al ocio hay que ser una ciudad también responsable con el deporte no tendría mucho sentido y de hecho siempre se habla de las cláusulas de ciertos deportistas tener un un deportista que que está trabajando duramente y en su tiempo de ocio pues resulta que se lesiona para y para la práctica deportiva y tiene que estar para ocho entonces bueno estos son siete aspectos que yo creo que son importantes a la hora de generar la disciplina en nuestros deportistas y que es importante que como entrenadores y formadores lo pongamos en práctica en el mundo de todas estas y probablemente algo más que no hemos mencionado con todo esto bueno pues Ander y yo queremos dar las gracias por vuestra atención durante todas estas sesiones nos gustaría agradecer a Durne y a Inoa porque es una gozada trabajar con vosotras y la verdad es que nos ha estado muy a gusto y hasta pronto porque el mundo y seguro que decidiremos en otro proyecto Muchas gracias sí gracias a todas a Inoa Durne y a ti Manu también que he aprendido mucho yo del cerebro Yo lo entiendo Gracias